En algún momento usted, presidente, mencionaba que incluso en campaña de llegar a la presidencia haría que regresaran las Fuerzas Armadas o el Ejército a los cuarteles y que eso le llevaría los primeros seis meses de su gobierno. ¿Cambió usted de opinión? Sí, sí, sí cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia. Pero, imagínense, ¿qué íbamos a hacer con la Policía Federal? ¿Cómo estaba? Porque yo creo que sí se sabe que de la Policía Federal salieron todos los que ahora o están en la cárcel o están acusados o están profugos por tremendas violaciones a derechos humanos. Y ahora con la creación de la Guardia Nacional y la solicitud de la ascripción a la Sedena, ¿la Guardia Nacional entonces no es lo que usted esperaba para solicitar y a la ascripción a las Fuerzas Armadas? Sí, pero necesitamos que no se eche a perder, como pasó con la Policía Federal. Y yo siento y estoy convencido de que debe de estar la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, una rama más, como la Fuerza Aérea. Así, la Guardia Nacional, con el encargo de garantizar la seguridad pública en coordinación con los gobiernos estatales, que son autónomos, son soberanos, y los gobiernos municipales, pero que exista una Guardia Nacional con disciplina, con profesionalismo, con honestidad. ¿Mando militar? Sí, y mando militar. Por cierto, de lo que mencionaba, de que queden en las calles, esta iniciativa que ayer de hecho le comentaba mi compañero Jorge, del PRI. Entonces, ¿acompañaría esta propuesta de que sí se prolongue hasta 2028 con iniciativa del PRI? ¿Por qué no llegó de Morena? ¿Por qué hace bien el PRI en rectificar? Es que desde Salinas se empanizaron. O sea, un partido surgido de una revolución ejemplar. Por eso, creo, que conviene que el Ejército se haga cargo de la Guardia Nacional. Continúe como la propuesta del PRI. O sea, no es que el PRI esté aprovechando del momento. Si el PRI plantea ayudar, haría muy bien. Y que se deslinde. ¿Un pulso de la alianza con el PAN? Eso ya es otro asunto, que se deslinde del conservadurismo, de lo rancio. No es que se aproveche y con lo mal que le ha ido, ahora sí que se esté colgando de su fama. Se está yendo mal, solo que sean masoquistas. Y si por eso existen los divorcios. ¿Lo recibirían de este lado? No, yo no sé, ese es otro asunto. A mí lo que me importa es el que podamos juntos llevar a cabo la transformación.